Bueno, bueno, estamos con un mapita en mano que dice, soy un suscriptor... Pero bueno, ¿no será usted cubanito? Dice, hola Willy Fargan, soy Alejandro y este es mi primer mapa. Soy un suscriptor vuestro, con la campanita activada, jajaja, me lo he currado lo más que he podido y me he divertido haciéndolo. Eso es lo más importante, la verdad. Hay hackeos y zonas de desreseteo, tampoco hay spam. Disfrutad. De hecho, he insistido mucho en el tema de disfrute. Bueno, bueno, la miniatura está aquí ya, ¿eh? Sí, sí, la tienes, ya está. Esta, vamos, esta montaña... Vale, Fargan, yo cogería lo que pone a la izquierda que pone... No lo cogería. Yo voy a coger esto. ¿Te pensaba de verdad que se te iba a llevar a algún lado? Eh, bueno, tenía la esperanza de que sí. Vale. En verdad. Justo donde quería, vale. Vale, esto hay que hacer así. Bueno, esto puede ser que lo metas en uno o que... O que nunca se subo, nunca se subo más de... Pero es que las plantas son... ¿Qué ha hecho? Eh, bueno, me acaba de rebotar en tres sitios. ¿Me ha rebotado en tres sitios? Fargan, has hackeado. ¿Qué has hackeado, ratón? Nada, he tirado. Fargan, ¿qué has hackeado? Willy, Willy, tira recto. Que hay un efecto óptico. Tira recto. Vale, pero que no te dé el barril. Si no te dé el barril, mejor. ¡Qué asco, qué asco! Eso es lo que he hecho. Pero si me está saliendo mal. Más despacio, más despacio. Para que toque, para que toque la meta. Para que toque, que toque. Vale, me estoy muy nervioso. La roca, venga, ya está. Despacio, para que toque la meta. Yo he tirado recto. Ahí. ¡13 golpes! ¡13 golpes! ¡13 golpes! Disfrutad, disfrutad, eh, que encima va con tin, 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 tin. Disfrutad del mapa, chicos. A ver, ¿me cago en tu padre? 20 años. Eh, hay un 50% de meterla fuera o caer dentro y justo voy y caigo, o sea, 50, bueno, ¿qué 50? Y voy y la tiro fuera. ¿Dónde está allí? Si hay un mapa aquí. Sí, ¿y por qué? O sea, tú sabías 50-50. ¿Y ahora? Ahora esto lo sabe Rita que... Hay que encontrar la meta. Pues que no va a pasar nada. Vale, ya estoy viendo una meta. Hay una meta en un baúl. Vale, esto es, pues, jugársela, Fargan, jugársela. Vale, pues mira, me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque yo soy un jugador. ¿Me quieres traver todo? Yo he venido a jugar ahí enfrente, creo. Ah, que son unas petunias, ni siquiera es lo que yo quería. Bueno, muy bien. ¿Dónde está el barrio? Creo que está en los cestos, creo que está en estos cestos. Y un huevo, no lo he visto. Eres una rata. Que no, que yo no lo he visto. Ni yo, ni yo. ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde está en los cestos? Ostras. ¿Qué? No lo había visto. Pero bueno, pero bueno. Sí, es que... Pero si estoy tirando bien. Espérate que lo voy a meter a la primera. Eh, la he dado. La he dado en el borde, Willy. La he dado en el borde. Espérate que lo voy a meter a la primera. Pero... 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 Tío, pero tío. A ver, más flojito. Me voy a colocar mejor. Willy, vente aquí. Vente aquí, que estás aquí mucho mejor. Oigan, yo estoy aquí. Genial. No, aquí no estoy aquí. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A veces atraviesa, a veces no. A veces rebota, a veces no. A veces pasa a través de la farola. Pero bueno, que hay ocho mil troncos. Venga, tío. Pero disfrutad. Disfrutad. Ese va a ser el título del vídeo. Disfrutad. Eh, Willy, de Blural 10. ¿Qué le pones a este mapa? Eh... Me he salido un poco. He ido un poco rápido, la verdad. De momento le pondría un 10. Ah, pues eres generoso, eh. Soy muy generoso. Pero se lo quitaría rapidísimo, de lo que te digo, eh. ¿Había intentado hackear? Uy, me he ido con las piñas, eh. Bueno, es que sí me has tenido cara de piñata. ¿Sí? ¿Sabes de qué has tenido cara tú, Willy? De oso buco. ¿Sabes lo que es de oso buco? Eh, sí. Es un pescado. Pues no. Es un pescado, el oso buco. Es carne. Carne buenísima. De hecho, desde que viene esa carne. No he visto a oso buco el Willy en su vida. Eh, no. La verdad es que no he visto a oso buco. Lo he comido. Ocho. Ocho golpes. Ocho y ocho, Willy. Estamos ahí a la par, eh. Eh... A ver, vamos a obviar la ventana de detrás, ¿vale? Venga, vale. Bueno. Vale. Voy a probar por otro lado. Sí, probar por este lado, que sin duda... Sin duda, sí. Sin duda. Es mucho mejor. Pero... 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 ¿Rayos si dicen tollos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? No estoy nada de... No estoy nada de... No estoy nada de... No estoy nada de... No estoy nada de renunciar a mi palabra. ¿Qué está pasando? Me voy a mover antes de que me empuje. Y me... Y me agarra iniciar otra vez y me enfadaría muchísimo. ¡Ve a tirar fuerte aquí! Porque esto es suerte, tío. Me lo he pasado. ¿A qué has tirado? Molinojea, tío. Me cago en tú. Que llevo ocho golpes, Fargan. Sí, yo llevo seis. Chao, molinojea. Me está Es que es el famosísimo Molino Gea Yo, eh, ¿qué me ha que pasar ahí? ¡Qué asco! Bueno, Molino Gea De verdad, eh Es que Molino Gea, tío No es lo mío ¿Sabéis lo que me gustaría jugar con De Gea a Golfi? Que vean nuestros videos y que apetezca jugar con nosotros Y hacer un mapa entero Solo de Molinos ¿Te imaginas? A ver si se lo pasa Eh, dos buenos y el resto malos Bueno, ya sabemos lo que va a pasar aquí, ¿no? Aquí depende de la suerte Ya está Ahí está A ver, pues voy a tirar al penúltimo de allí O al último, bueno, al último también No era ni el que había tirado No era ni el que había tirado Eh, la vida de Fargan Fargan, porque la vida es maravillosa Si tienes la suerte de Fargan No era ni el que había tirado Eh, Fargan, ¿no es a mí reírme siquiera un poquito? A ver Pero está pasando pipa Eh, bueno No lo hagas Le he tocado ¿Qué significa algo que me hayas tocado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué me ha despedido, tío? ¿Por qué? Ey, no te estoy leyendo Que te he tocado Significa, Willy Que como tú no has tirado Porque me estabas esperando Al yo tocarte a ti Te he movido Entonces los dos parábamos Al mismo tiempo Eh, bueno Me ha mordido la mandíbula De Draculín Eh, bueno Eh, bueno Willy, espérate Que vuelvo contigo Porque Está aquí Draculón Y tablajea Que tablajea Por supuesto La tira, Willy No esperes Yo la tiro ¡Qué asco! Esta tabla Esta tabla Esta tabla, tío Eh Había un hackeo Uy, que me hago Había un hackeo Y no he terminado De averiguar Bueno, Fargan Que te vas, eh Se me está dando fatal Pero ¿Por qué lo tiras? ¿Recto? Eh, ¿Recto? ¿Por qué? Porque hay una flecha ahí Que te manda A Wisconsin Fargan No controlas nada La fuerza, eh Diecis... Dieciocho golpes Vale, te da una pista En el segundo hoyo Eh, hay una meta Pero qué suerte ¡Pero qué suerte! Atentos, eh Atentos Atentos Que yo voy a caer por ahí No sé por qué Me lo estoy viviendo Agárrate que vienen curvas Atentos Que lo voy a hackear Lo sabe Ritwin Va a salir un poco mejor Que a ti Pero ¡Gracias! ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Ah, me he empujado! Sí, sí, me has pasado como tres De golpe No era mi intención, eh Gracias No sé, pero gracias No, no, qué asco ¿Pero qué haces? Willy, quítate de ahí Que me estás estorbando Si me pudiese volver a empujar Sí, las veces que tú quieras ¿Te empujo ahora? Te pico un poco un ojo Empújame, empújame A ver si te atreves Pues te me atrevo Toma Uy, lo puedes hacer en siete Que serían los mismos golpes que yo, eh O uno menos La verdad Atentos, Fargan Así lo hago yo en seis Atento, eh ¡Pum! Qué rabia que se te haya movido ahí En el último momento No se ha movido nada ¿Qué te has soplado? ¿Qué has hecho? Te has quedado corto Me he quedado, me he quedado Fargan Se le está complicando, eh ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Muy buena Una sonrisa un poco incómoda Reflejaba mi rostro Willy, ¿te enseño hacer esto? Mira, te lo enseño ahora mismo Venga, te enseño yo Adiós, Willy Adiós Eh, ¿esa risa, malvada? No sé a qué me estás hablando, Willy Vale, hay que buscar la mesa, eh Eh, la he buscado por todos lados Y la meta no está en ningún sitio, o sea La meta no está A lo mejor está donde estoy yo No, porque estoy viéndote Igual está debajo No Igual está en algún... No sé, tira a voleo y ya está Ya está Ese es el resumen de Fargan A ver Puede que esté por aquí, eh Puede que esté aquí, a lo mejor Sí, es verdad Qué tiro Qué mierda de tiro Con este me vale Con ese menos Qué asco Qué asco de mapa No, pero lo estás haciendo muy bien, Willy Por favor, eh Por favor, eh No, eres increíble haciendo mapas La verdad Pero qué mapas Este lo has hecho tú No Eh, bueno, me acabo de quedar justo En la zona virtuosa del gancho El punto ciego El punto ciego, que suele decir La zona virtuosa del gancho Sí, es decir Cuando gira Uy, al hoyo, eh Bueno, hay aquí para elegir, eh Pero no todos valen, eh Solo este de aquí El más cercano Sí, el más cercano para ti Y justo se mueve Vale Qué pena que haya gastado un tiro a lo tonto, eh La primera lo sabe Rita Sí, porque estos a mí se me dan fatal Bueno, yo ya estoy dentro Yo también Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Cling, 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 cling Cling, cling, cling Cómo me gusta el sonido Cuando suena Cling, 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 cling Vamos Cling, 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 cling Venga, para afuera Vamos 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 Cling, cling, cling Vamos Venga, dame un 17 Dame el 1 y el 7 Dame el 1 Ahí está Cling, 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 cling ¡Qué asco! Cling, 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 cling Y a Fargan Se le dan muy mal estos mapas Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Ay, menos mal Qué asco Qué asco Qué asco Vale, estos son mis mapas Lo siento, Fargan Aquí Cuando pone precisión Ya sabes que No son los tuyos Es verdad Sin duda alguna Son los tuyos Hombre Ya sabes cómo Me llamaba May, ¿no? Como Willy Willy, preciso Por favor Eh, tío Pero esto Eh, bueno Fargan sigue atascado Pero como atascadín Se atascó, eh Sí No sabes ni cómo lo has pasado Willy, la verdad Pues, hombre Con precisión Te lo pone bastante claro Eh, bueno Se me está atragantando En un hoyo El bueno es el que elija Fargan Por supuesto Ese es el bueno Eh, bueno Mira que lo había hecho bien, eh Pero cómo se me ha atragantado Este hoyo Willy, ¿has visto esta meta Aquí debajo del suelo? Facilísima Qué asco ¿Es troll? Es súper troll Eh, pues ahí Si me hubiese liado, eh Vale, aquí Fargan A mí se me ha dado muy mal Yo creo Sinceramente Que vas a llegar Con 19 golpes Vas a tirar el último hoyo Y vas a fallarlo Bueno, es que me estoy Aquí estoy gastando bastante La verdad Para colocarme primero Venga Venga Ojo Va a llegar a 19 El árbol ahí Súper bien colocado Vale Fargan Tienes Bueno, a ver No solo tienes una opción Yo tiraría al medio Porque te lo ha ganado Vale Fargan me ha puesto aquí Qué asco das Me has visto tirar ahí, ¿no? Ni tan mal, ¿no? ¿He quedado al ojo? Willy Sí No, no he quedado al ojo Seré tonto, tío Seré tonto Si lo tenía ya pasado Y yo tirando al ojo Como si fuese aquí Bueno No me lo creo Fargan Fargan Estás siguiendo hoy Muy mala pata, ¿eh? Sí Sí, sí Como la garrapata Yo no sabía que... ¿Sabes quién es la garrapata mala pata? ¿Pero has vuelto? No, 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 no No he vuelto Lo, 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 lo Eh, bueno ¿Me encanta el karma? ¿Cómo? Me encanta que el karma actúe de estas maneras, ¿eh? Sí, da suerte ¿Qué me vuelvas a gastar aquí? Eh, ahora mismo llevo ya 13 Yo llevo 5 Sí 7 llevo Pero claro Con todas las veces que me has empujado, ¿sabes? ¿Se te está dando mal? Mal, no Fatal Si me pensé que había hackeado Tío Ah, pues yo ya estoy aquí, ¿eh? Sería una pena que te esperes aquí, la verdad Pues sí Fargan ¿Pero dónde estás? Estoy delante de ti, Willy ¿Pero tú que vas a estar? Estoy delante de ti ¿Qué acaba de pasar? Sería una pena que te esperas aquí, Willy Willy ¡Pero sí, pero sí! ¡Qué! ¡Li! Ojalá te reinicie por ratón ¡Willy! Ay, qué rata eres, hijo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo lo llevas, Willy? Bastante bien Bueno, ya me he hecho 15 golpes, ¿eh? Y te sirve, Consuelo ¡Qué asco! ¿Por qué me reinicia? ¿Por qué me reinicia? Me han robado el mapa Me han robado el mapa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si es que me han robado el mapa Me han robado el mapa ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me reinicia Me reinicia Me reinicia Me reinicia Y me reinicia ¡Qué asco! ¡Qué asco! Una rabia, ¿eh? Porque este mapa era chulísimo, tío ¡Qué asco de mapas, tío! ¡Eh! ¡No creéis más mapas! Venga Es muy ratón, ¿eh, Willy? ¡Qué asco! De verdad De verdad Vale Pues la meta Pues la meta está oculta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, Willy? Y lo mete la primera ¡Pero qué timo! ¡Qué timo! ¡Que me están robando! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡Me están robando! Y Fargan lo mete la primera ¡Venga, tío! ¡Pero qué suerte! ¡Pero qué! ¿Cómo se puede tener esta suerte en la vida? No lo sé, Willy No lo sé, tío No lo sé Yo no quiero, de verdad Pero es que Es que me obligan Me obligan Me obligan Vale, tío He rebotado más Que rebotadín Encima se buguea Vale, vale Eh, no le ha gustado Ahora sí le ha gustado Nada, no le he rebotado a la fuera A la rata esta Vale, la flecha nos indica el camino al tesoro De barbapirata ¿Pero por qué me empuja? ¡Que deje de empujarme! Venga Toma, pues listo El karma ¡El karma! ¡El karma! Toma, karma Toma, karma Venga ¡Toma, carmita! ¡Y me reinicia! ¡Pero qué timo es este! Disfrutar, ha dicho ¿Ha dicho al principio que disfrutemos? Sí, ha dicho que disfrutemos Lo estamos haciendo, en cierto modo Ojalá te caigas hacia abajo ahí ¡Qué asco! Lo raro es que no me hayas empujado, eh Lo raro es que no me hayas empujado hacia ahí, eh ¿Qué es esto? Supongo que habrá que saltar aquí, ¿no? Sí ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo se me está complicando? ¿Cómo se me está complicando? Vale Vale Cuidado que no se te complica aquí, eh Muy lejos Esto es un... ¿Qué te complica a ti? Venga Métela desde ahí Es troll, eh Bueno, y más si la pasas por un lado y por otro Ah, no es... ¡Qué troll, tío! ¡Qué troll, tío! ¡Qué asunto! Uno más ¡Qué troll, tío! Me va a dar algo, me va a dar algo, te lo prometo Jugando a golfing me va a salir un... No sé Camino del no tan crack Tira enfrente Camino de los cracks Yo, sinceramente Bueno, cuando pone mi nombre en un camino tengo que ir Yo también Pues si el otro está... El tuyo está al otro lado Fíjate bien, dice Dice, fíjate bien Intuyo que hay que... ¿Ve a dar algo? Qué divertido este videojuego Intuyo que hay que dar donde molinojea, ¿no? Porque llegar, llega Si llegas a molinojea Llega Bueno, es que hay un agujero ahí Que ni agujerín lo ha metido ahí, ¿eh? Ojo, Willy, ¿dónde lo ha metido? No se sabe, es un misterio Molinojea, ¿no? ¡Molinojea! Claro que sí Tira molinojea Que se llega, además Es súper fácil, ¿eh? Molinojea Es molinojea, Fargan Espérate que le botara aquí y la meterá Es que encima no he reiniciado por si la metía aquí de chupura chiripa Es que imaginaos, ¿eh? Ahí es molinojea, Fargan Tira molinojea ¿Dónde está esto, Willy? Que me lo digas Molinojea, molinojea Que yo tiramos molinojea Fargan, si no disparas, te vas a ir a 22 Molinojea es tu solución Que no busques Que no busques Porque no hay donde buscar Qué asco Ollo simple ¿Y dónde está el hoyo simple? Eh... Pues no lo sé ¿Hay en el suelo? No... ¡Ay! Pero si le he dado Repámpanos Igual es troll, ¿eh? ¿Sabes lo que estaría bien, Willy? Pero ligeras Yo he tirado a molinojea Prometido No has tirado a molinojea Porque te he visto y no has ido a molinojea Fargan, eh... 100 por... Pero no sé dónde has ido Fargan, molinojea Tira otra vez a molinojea Tira a molinojea Tira a molinojea Que no pierdes nada Fargan, molinojea ¡Que asco! Fargan, molinojea Que me digas dónde Se me ha caído el tiempo Venga, felicidades Que no se ha caído nada Que todavía tienes, tienes Fargan Que no era molinojea Que no era molinojea Vale, te voy a decir ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, dime Molinojea Mentira Ollo simple Ven, te voy a tirar otra vez a molinojea Que falso, chaval Ah, que sí que es Que sí que es ¡Que sí que es! Sí que era, eh Es más falso que falsín Fargan Lo podías haber hecho Y te has ido a 22 Los dos patitos No podía fallar No podía faltar, perdón Que asco, tío Es más fácil Y más si todavía te empujas Fargan por la espalinha Jojo, ojo Que le meto, que le meto, que le meto, que le meto ¿Qué te empujas a meter? No metes un goli en arco iris Fargan ¿Quieres que meta un hoyo aquí, directo? Si quieres lo meto con este disparo ¿Quieres que lo meta con este disparo? ¿Te empujo? Sí, por favor Ya estoy Ojo en cuatro A ver, podía haber sido bastante más fácil Pero al final ha tenido que ser en cuatro ¡Que asco! Cómo me copias, eh Me copias en todo que no sentiré nada muy enojea Willy Fargan Yo voy por tu camino y tú voy el mío Ehhh, venga Yo voy el de Fargan, va Yo voy el de Willy Ehhh, bueno Lo sabe Rita que el mío hoy no lleva nada ¿Cómo que no lleva nada? Con... Pero que el de Fargan no lleva nada Que sí que lleva Willy, que es el mismo Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate ¿Qué? Eh, quiero que me devuelvan mi camino Espérate, pero si me han timado Pero que el mío no lleva nada Igual me estoy precipitando Bueno, ¿qué disparo? ¿Qué disparo? ¿Qué disparo? ¿Y que luego me roben los mapas como me los roban? Willy, que lleva los dos al mismo sitio ¿No te das cuenta o qué? Fargan, que te calles Que el mío no lleva a ningún lado O sea, ver Rita Que esto no lleva a ningún lado O sea, ver Rita Que ese chico es más suscriptor mío que tuyo No hay nada ahí ¿Y cómo lo hago? Que sí, que uno de esos agujeros será bueno Uno de esos agujeros es bueno Vale, que no me toquen los pies ¿Qué pone ahí? Con la fuerza... Con la fuerza justa de una sepia ¿Cómo? Que uno de esos será bueno Ah, ah, es verdad, es verdad, es verdad Bueno, pero esto las posibilidades de meterlo aquí Disfrutar Ojo que encima tiene más retintín Ah, este chico es súper divertido Este chico es súper gracioso Es súper gracioso este chico Oye, pues yo lo he hecho, eh Cambiemos los mapas, camiemos los caminos Será súper buena idea, dijo Willy Qué buena, eh Esa sí que ha sido una buena hackeada, eh Pero que me han robado, Fargan Que el tuyo, tu camino No tenía final Pues eso no se hace, eh, chavales Y voy yo y lo cambio Si es que el que es tonto es tonto Pues, chicos, chiquillos Qué asco, qué asco, qué asco O sea, ¿cómo me puede pasar esto? Si es que es la suerte de Fargan Es como... Y ha sido tú encima el que lo ha dicho Es que he sido yo Vale, Willy Tienes que tirar Por la rampa No, 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 no Eso es trampa La rampa esa, flojito Claro, con la fuerza justa Ahí hay una sepia Claro, tío Mira, como... Solo tengo este tiro, eh Nada, se me va afuera Me he tirado otra vez Por favor, que esta sea la buena Por favor, creo que me lo merezco Si fuera la duda Esa es la buena Me lo merezco, me lo merezco Me lo merezco, por favor, por favor Disfrutar, disfrutar Cómo he disfrutado Cómo he disfrutado en el último segundo Qué ratón Bueno, este es el final Espero que os haya gustado Y os hayáis divertido Y sobre todo que hemos disfrutado Un saludo desde Madrid Creo que gana... Willy Claro, porque te ha puesto troll Va a poner Willy Va a poner Willy Creo que gana... Willy Habrá que verlo, eh Habrá que verlo Porque me he ido... O ha sido tú, ha sido tú a 22 O yo entero Y el ganador Espero ser yo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Te ha matado ese 22, eh Ese 22 Me ha reventado, chaval Me ha reventado Ese 6 en 22 Pues chicos ¡Victoria! Creo que más que me decida Espero que os haya encantado Si queréis hacer más vampillas Hacerlos Y nos vemos en el siguiente vídeo Golfin Un saludo a todos Y adiós ¡Chao!